Así que, ¿ustedes son doctores? Bueno, no. No, Alberto es bioquímico. Yo soy estudiante de medicina. Prácticamente está por recibirse, ¿no? Somos como médicos. Me gustaría entonces que me miren un hinchazón que tengo acá en el cuello. Sí, señor... Pompud cama. ¿Duele? Esto es un tumor. ¿Cómo un tumor? Sí. ¿Te parece? Sí. ¿Te sí? Permítame. No sé, Fusser, ¿eh? No sé. No, el sedimento adiposo podría ser un quiste. No, no, es un tumor. Un tumor en la zona occipital de origen hidatoso. Shatzi, estos señores dicen que tengo un tumor. No, ¿qué tal, señora? Buenos días. No, sinceramente no creo que sea un tumor. Un quiste, sebáceo. Si usted nos da un lugar donde comer, donde dormir esta noche, tal vez podamos tratarlo. No, no, mire, nosotros no podemos tratarlo. No, usted va a tener que ir a Buenos Aires. Yo le puedo recomendar a una especialista, no se preocupe. Podríamos tratar de ayudarlo, ¿no? ¿Ayudar con qué? ¿Con el conservito del campo? ¿Con donaciones? Entiendo. Ustedes no pueden hacer nada por mí. No, no, sí podemos hacer. Si usted nos da un lugar donde comer y donde dormir. Acá cerca hay un lago con mucha pesca y un cobertizo. Señor, es un diagnóstico muy apresurado. No tenemos nada más que hablar, doctores. Vamos, Shatzi. Digo, la próxima vez podrías tratar de ayudarnos un poquito, ¿no? ¿A nosotros? Mirá, claro que te puedo dar una mano, pero nunca al precio de la salud de un hombre. Está bien, a ver, suponiendo que vos tenés razón, que el viejo ese tenía un tumor. ¿Cómo carajo se lo decide de esa forma? Yo no sé. Es la verdad. ¿Qué verdad? Es la verdad. Si no puedes escuchar, que se vaya al carajo. No le hiciste cagar en las patas, Fusel. No podés tratar así a un paciente. No podés. El tipo tiene un problema serio. Cuanto antes lo atienda mejor. Por favor. Ese es el tratamiento apropiado. ¿No te enseñaron eso en la escuela de bioquímica? Ay, pendejo. No me hablés vos, amigo, de medicina apropiada, ¿eh? Enfermero. Recibiste y después hablá. ¿Qué te crees que sabés todo, pendejo? ¿Eh? Vamos a buscar comida. ¿Qué te crees que sabés? ¿Qué te crees que sabés todo, pendejo? ¿Qué te crees